En este 2021 te invitamos a visitar las oficinas de datos móviles en línea, distribuidor autorizado de Claro y disfrutes de la mejor oferta en telefonía móvil de toda Colombia. Televisión satelital, pago de facturas, equipos y accesorios. Visítanos en la carrera 11, número 1204, diagonal al Matachito del Paraguas y vive la mejor experiencia con nuestra calidad y servicio. Atención, todos los días de la semana y festivos. Datos móviles en línea, distribuidor autorizado de Claro. Faberburgo Sarmiento, el influencer colombiano que se hizo viral el año pasado gracias a un experimento sin precedentes en el país, con el que logró llevar su foto a la estratosfera de la Tierra, nos habla de su vida, su trayectoria y recuerda sus raíces santandereanas. Soy el influencer que envió su fotografía física a la estratosfera de la Tierra aquí en Colombia, el primer colombiano en hacerlo aquí en Colombia, en enviar su selva y física. Y bueno, contento, feliz por todo lo que ha pasado desde entonces. Soy hijo de Clara Sarmiento, ella es oriunda de Hato Viejo, allí muy cerca a Villanueva, también a Barichara. Bueno, qué mejor que la hermosa y bella tierra de Santander. Con mi contenido empecé hace tres años en redes sociales. Ya he hecho videos de varios millones de visitas, han habido videos con 90 millones de visitas, 40, 50, el de Globo tuvo 75 millones de visitas. Entonces digamos que ya llevo un periodo bastante considerable enseñándole a la gente un poquitico de todo. Ha logrado consolidar su canal de YouTube con 285 mil suscriptores y una página oficial de Facebook con más de 7 millones de seguidores. Yo pienso que para dimensionar de pronto lo lejos, en el momento en que de pronto dije hombre, he hecho algo importante, pienso que con el video del globo. Acá en Colombia no le dan mucha relevancia a los temas de ciencia y tecnología, pero hay que romperla para que estos medios le pongan atención. Entonces, fue lo del globo, ¿no? Diría yo que en ese momento sentí que había hecho algo importante por el mundo. En la estratosfera, seguimos aumentando altitud y entramos en la capa de ozono. Nuestro globo alcanzaba sus límites, pero a lo lejos ya empezaba a divisarse en la curvatura del planeta. Mi familia me ha apoyado a mí en las buenas y en las malas. Digamos que reconocido, no mucho, pero la familia siempre ha estado ahí, ¿sabes? Desde el principio hasta el final. De pronto así es enseñada a la gente de Santander, ¿no? De apoyarlo a uno de principio a fin y hasta el final. Entonces, digamos, conté con la suerte de tener una familia así. Y bueno, ahí vamos en la lucha. La enseñanza más importante que me ha dejado este camino es aprender a valorar las oportunidades de la vida. Las oportunidades pasan una vez, a veces no vuelven a pasar. Y yo digo que esta oportunidad que la vida me dio de contar cosas a través de videos es una oportunidad que pienso aprovechar hasta el final. Quien sabe cuánto tiempo dura esto de los videos, pero yo pienso que uno en la vida tiene que aprovechar eso, ¿no? De estas pequeñas oportunidades que da la vida en momentos específicos. A veces uno no se da cuenta, pero detrás de esas pequeñas puertas hay mucho por descubrir. Y bueno, ese fue mi caso, ¿no? A pesar de su gran éxito en redes sociales, mantiene los pies sobre la tierra, permanece orgulloso de sus raíces villanuevas y busca ser un ejemplo para que los jóvenes estudien y luchen por sus objetivos personales.